Y ahora, el estado del tiempo con Jessica Suárez. Y regresamos con más información del estado del tiempo. Vemos 7.51 de la mañana y este es el cielo. Estas son las condiciones allá afuera. Esta es nuestra cámara Sky5 aquí en la ciudad de Westlake, afuera de nuestros estudios. ¿Qué tal si revisamos el radar? Para ver cómo se encuentra lo que es esa precipitación costa afuera, vemos que está intentando ingresar esa humedad hacia lo que es nuestra región, pero quizá lo que es el condado Cameron pueda llegar a recibir algo de esa llovizna ligera. Esperamos un 10% para el día de hoy. Y después de eso, ya vemos condiciones secas a lo largo de nuestra región en nuestros condados. Y vemos también que el viento en este momento se encuentra en calma. En algunas ciudades muy cercano a lo que es el área de Brownsville, en calma y ligero también para McAllen, Harlingen, Edinburgh, Westlake, entre 6, 5, 7 millas por hora con dirección desde el sureste. ¿Qué debe de llevar el día de hoy? ¿Cómo debe de vestir? Bueno, con manga corta quizá sea la mejor opción, ya que esas temperaturas por la tarde estarán alcanzando los 90, pero usted más adelante la sensación térmica la puede sentir alrededor de 104, 105 grados. Así que eso sí, manga corta y también cuidarse de los rayos ultravioleta. Este es el pronóstico para los próximos días. Planifique su semana y bueno, esperamos el cielo mayormente soleado el día de hoy, pero las condiciones como yo le mencionaba antes de la pausa comercial van a cambiar para mitad de semana. Para lo que es el día miércoles ya esperamos que esa posibilidad de lluvia aumente a un 50%. Vea usted que también la temperatura máxima estará alcanzando los 89 grados. Un cambio muy diferente, muy distinto y muy contrastante con lo que estará sucediendo el día de hoy, que esos 95 grados serán nuestra máxima. El miércoles 89, ya después del miércoles quedará una posibilidad de tormenta dispersa para lo que es el día jueves. Las temperaturas estarán incrementando ligeramente poco a poco de manera gradual para llegar a un fin de semana con esos medios noventas condiciones similares a lo que vamos a estar recibiendo el día de hoy para el próximo fin de semana. La calidad de aire en este momento se encuentra buena. Esto que quiere decir bueno que el contaminante del polvo del Sahara no lo esperamos sino hasta ya finales de la semana cuando regrese otra pluma o que llegue otra pluma de ese tipo de contaminante, ese polvo hacia nuestra región. Eso sí, los mosquitos en su jardín estarán a la orden del día. Muy elevada esa actividad de mosquitos. Pronóstico para el día de hoy. Bueno, esas condiciones calurosas pueden ser perfectas para una tarde de alberca quizá porque vea usted casi los 100 grados que puede estar registrando la ciudad de Río Grande. Medios noventas, bajos noventas. También veremos desde el medio valle hasta el bajo valle. Esa posibilidad de lluvia estará muy ligera el día de hoy, pero como yo le mencionaba estará incrementando la nubosidad para lo que es el martes y ya para el martes por la tarde. Miércoles esperamos una serie de tormentas que pueden llegar a dejar acumulados. Estamos hablando de 2.31. Es muy exacto esto, pero este bueno, espere que esas esos números vayan variando entre dos pulgadas a casi dos pulgadas y media, sobre todo lo que se espera según este pronóstico en lo que es el condado hidalgo. Vemos la amenaza de inundaciones repentinas estará viéndose un poco más extendida hacia lo que es el día miércoles. Esto debido que si esa tormenta que llega a suceder, que bueno, que pase sobre lo que es el condado hidalgo, puede traer un poco de inundaciones en las zonas bajas. Ya para el fin de semana, condiciones un poco más estables. Continuamos después. Nos vemos en la próxima.